Hola chicos y chicas que tal estáis, hoy toca nuevo vídeo de la comunidad galáctica, eso de ahí, olvidadlo de acuerdo que es de una miniatura de un vídeo En el vídeo de hoy vamos a descubrir como son las instalaciones en las cuales vamos a estar encerrados durante bastante, bastante tiempo Y quiero deciros una cosa, ahora mismo probablemente esté en directo la plataforma morada, así que tenéis el enlace en la descripción del vídeo por si queréis venir a ver lo que vamos a hacer Ya sabéis que si en este vídeo superamos los 1000 likes subiremos el siguiente episodio, así que dadle a tope, suscribíos, comentad y nada, compartidlo con todo el mundo Espero que disfrutéis de este vídeo ¡Hala, qué guay! ¿Y este sitio? ¡Algo, no, alarma! Perdón, solo quieres saber qué es el botón Voto a cortar Yo también Yo también Yo estaba en electricidad Yo haga laxito O sea, que mareo Yo voto mareo ¿Cómo? Yo estaba en electricidad Yo lo vi, yo lo vi matar a alguien No, yo no fui, yo no fui Oye, la prisión es bien grande, ¿eh? Yo no fui Solo le di al botón Ah, mis tareas Yo soy el que rueda la salga Yo me llamo Charmy ¿Quién no hizo sus tareas? Yo soy el ingeniero Yo no hice mis tareas Yo soy el ingeniero Yo hice las mías No lo pulsen, no lo pulsen, no pulsen el botón Muertos, hagan su tarea Un Power Ranger ¿Qué cosa es este? Power Ranger, ¿dónde? Aquí, mira Hola, mono Ah, eres tú, Nacho Claro que soy yo Te veo raro con el... ¡Mire! Atom Atom Volviste a ser Power Ranger Volviste a ser Power Ranger Está un poco loca, ¿eh? ¿Has visto cómo se corta? Muah, 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 muah Oye Están tirándolo todo por ahí Están tirándolo por ahí Bueno, me quito el casco ¡Pepino, pepino! ¡Pepino, pepino! Vamos a tener que darle su... ¿Quieres que pruebe una cosa? ¿Me besas? Sí, pruébala Pruébala, a ver ¿Cómo que beso? ¿El que se mueva o hable es francés? ¿Cuál beso? De Chuchu le maté el de Guagua Esta, esta Ojo 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 Vale, aquí... Escudos ¿Habéis visto todo lo que es esto, no? 20 cristales azules Vamos a pedirle a la rubia Sí, aquí tenemos tienda Aquí tenemos tienda Señora, ¿qué pasa si me piro? Me da unos cristales azules de esos Para comprar un escudo Eso os lo vais a tener que ir ganando ¿Cómo? ¿Cosa? Ah, ya lo sabréis No, yo que tú no le hablaría cosito ¿Cómo que es oxidado? No, no sé de que sea un buen pepino, ¿sabes? Eh, que es de señora Ah, bueno, al baño No, no, no ¿Quién diga que no se en el baño? Yo tengo una duda Escuchame, tengo libertad de elección, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, señora, señora ¡Oh, salve, pibes! Los pibes en el baño Bueno Ya habéis visto un poco esto, ¿no? Ven, ir por ahí No, ni esta puerta Ven, ir por ahí ¿Cosa? Ir por ahí ¿Cosa? ¿Cosa? ¿Dónde está mi amorcito? Que ya mi amorcito lo descontamino yo ¡Ando un robot! ¡A la enfermería! Síganles hasta la enfermería, por favor Es por bole, que es un puerco Esta parte está reventada, ¿eh? Sí, sí ¿Vale algo bueno? Porque la rata se bañó y ya se le ven las orejas Sí, es cierto ¿Es por aquí la enfermería? ¿Por qué es aquí? ¿Por acá? ¿Es toda una enfermería? Ahí va, mira, ¿y este? Este como que lo conozco, ¿eh? Ahí va Ahí va Es doctor, es doctor Me tiene pinta ¿Y esto? ¿Sala de resucitación? Es el Capitán América ¡Guau! ¡Que no estás muerto, rata! ¿Aquí me quedan? Ahí va ¿Cristales? ¿Guardias? ¿Por qué ves tanto al doctor? ¿Te recuerda algo? Estoy intercambiando mi rosa Por una lata de oxígeno Ahí va, ¿y esto? Son guardias Veo que la rebaja, loco De acuerdo Pues aquí es donde nos vamos a descontaminar Ya los iremos descontaminando poco a poco Quiero que se den cuenta Dónde están ¡Descantina mesas! ¡Estoy investigando, señora! Y si alguno Es herido por algún motivo Perdón, perdón, perdón Aquí es donde les curaremos Vale Porque no queremos No queremos que mueran Eso sí ¿Qué hay aquí detrás? Muy, muy, muy mal Edan, es que ella es mi esposa No sé ¿Cómo que te...? Oye, pero... Sí, me casé con un alien No digas nada Ah, bueno No digas nada O sea... No A ver, está linda Está linda, por lo menos No parece un alien No quieren que nos... No quieren que nos... No quieren que nos... Nos quieren matar No quieren que nos mueran Nos van a lanzar al vacío ¿Cómo es la cosa? No queremos que os mueran Porque os queremos investigar Por fin Por fin Os portéis bienes Sois muchos Y el que se porte mal Le vamos a tirar al vacío A uno, a uno, a uno Le vamos a hacer el vacío Y no nos vamos a andar con chiquitas ¿Entendido? No, o sea... No, yo soy chiquita Chiquita ¿Qué? No me repliques ¿Dónde vamos ahora? Ahí va un guardia Un guardia, un guardia Vuelve, vuelve, vuelve Como en Curiacán Mi tierra natal ¿Pero qué haces? Si yo he vuelto Vale, yo vuelvo Venga Eh Todo es para adentro Esto es maltrato, eh Vale, vale, vale Taserazos Eh, eh Os voy a poner una hoja de reclamaciones Este hotel es una mierda Vale Me imagino que tendréis hambre, ¿no? Porque lleváis muchas horas aquí encerrados Pues no, si no hay comida Sí, yo no hay comida Esto es para limpiar El suelo Sí, es mi robot Sí Es una romba Está bien Oh Sí, sí Está bien Está bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Sí ¿No tendréis sed tampoco? Eh, no ¿No queréis sentaros a charlar un rato y descansar? No mucho Queremos libertad O sea, que no queréis conocer la cafetería Ahí va, el robot SR Sí ¿Es el LGBT? Sí, sí A mí me interesa A mí me interesa No, a la tierra no se puede volver Es lesbiano Yo no fui Yo lo intenté Vale, guardián Llevémosles a la cafetería Que descanse en un rato ¿Cafetería? Y a ver si me dejan a mí también Que me están poniendo El dolor de cabeza Yo quiero un café ¿Y tú, Manu? Pero esto es una cárcel Yo quiero un café también Venga Esto más que una cárcel De verdad Parece un hotel Pero un motel de maltrato Sí, sí Mejor que en mi casa Literalmente Calefacción, oxígeno Comida infinita No sé dónde dormir Qué rico Parece base motel esto En cualquier momento te matan Y encima tengo una cabra Casi parece que Que nos hayan encerrado No tiene tanta gravedad Eso es verdad, eh Ya, ya Sí, sí No tienen La gravedad Eso es Aquí no hay gravedad J y no es pelota J ¿A dónde vamos? Me he robado el robot Al hablarle ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí, sí? Yo no quiero te decir Yo no quiero te decir Pero bueno Pero ahí está Pedazo de cafetería Ya no lloran Las mujeres facturan Dile, dile Eh, te ganasito Factura me está ¿Qué salida de pepino? Qué rico ¿Qué salida de pepino? Nos cobra por la comida Bueno, tenemos comida infinita No pasará Esto parece la cocina, ¿no? Y esto, ¿dónde lo cultivan? Lo he puesto Sí, sí Este güey da bien caro, eh Este güey da bien caro A ver Yo le robé un pepino A ver si yo diría cuánta Alguien lo quiere Eh, padre ¿Tiene usted el robot en la cabeza? ¿Cómo? Que tiene un robot en la cabeza, padre Padre, se robó el robot A ver, yo le ayudo No veo nada Normal, padre, normal No me veo nada Tiene agua al inmetido Hasta la garganta No se preocupe No se preocupe, padre Voy a intentar ayudar Ayuda A ver lo que veáis Que necesitáis, ¿vale? Vale, vale ¿Dónde está mi amorcito? Mira, mira, mira Guay Aquí, aquí Aquí, aquí Ah, te encontré No te encontras Se lo puede quitar Pégale a este cabezón Sí, hombre Le voy a pegarle ¿Por qué va a pegarle? ¿Dónde estás, Koi? ¿Qué te he contado? ¿Dónde está? Pégale tú Pégale tú Ay, amorcito mío Ya le he pegado Tranquila, señorita guardia Yo no le voy a pegar Yo respeto las normas Que usted me mande No, como ha dicho Creo que me he enamorado De esta guardia Ay, amorcito mío Esta Yo también estoy enamorado Pero yo soy masoquista Cállate, me ha dicho buen chico Y ya estoy feliz Tengo pepino ¿Tienes algo para comer? Tirao que venía en el cofre De acuerdo, chicos Vale, sumando una más Si te lo pregunta Manu Tú no tienes ningún robot, ¿vale? Vale ¿Cómo que yo no tengo ningún robot? Ah Es que yo vamos en la... Vale, ¿cuándo vamos a irnos aquí? ¿Cuándo nos fugamos? No sé, tenemos que buscar La manera de encontrar cohetes o algo Yo tengo una idea Mira, ya me saqué Lo que tengo en el culo, Nacho Y si hacemos una bomba sucia Y explotamos a nacef Oiga, se murió el cocinero ¡Se murió el cocinero! Se murieron estos güeyes ¿Cómo vamos a hacer una bomba sucia? Tendremos que hacerla limpia ¿No? Sí, se murieron Eso es verdad Eso es cierto ¿Podemos hacer una bomba con esto? Si despresurizamos a nave No, 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 no No, no, no No, no, no Tenemos un traje ¿Tenemos un cocinero? ¿Quién quiere hacer va a jugar? No, no, no Voy a empezar Siempre sucia ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Quién, quién, quién? Lo suficiente como para aterrizar Ha, 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 ha ¿Se había muerto? Quiero que no se han... ¿Dónde estamos? No tengo ni idea No se han escuchado Pero esto tiene que cambiar A que no te den más pepinos, niño A ver, a ver, a ver A mi amigo no Es que se va a chivar A mi amigo no Que te pego con el pepino Oiga, que te guiéramos amigos Escúchame, escúchame ¿Cómo que va a caer el pepino? ¿Tú crees que aquí en la luna Los cabezas de pepinos Estos serán muy fuertes? ¿Dónde has sacado el pepino? Me da a mi amigo Me da que pensar, eh ¡Séntaros! ¿Qué es que señor, mi señora? ¿Dónde? Eso no es cierto Yo estoy a sus órdenes Yo solo le dije Y no le iba a dar más pepinos ¡Séntaros! ¡Guardias! No, no me puedo sentar ¿Qué hago, señorita? Guardia, ¿qué hago? Con emote, con emote Chiftea, chiftea, chiftea A ver, se lo dije Porque se ha chivao No, no me ha chivado Si te chivaste No, ha sido un parajadito Oye Es que lo configure Búscalo y en el segundo Pon un botón El que no se siente Barra sit ¿Te das caso? Disimulamos, disimulamos ¡Sasca, sasca! Siéntate Estoy sentado Estás en el suelo No estás en una banca ¿Por qué tengo que sentarme en el banco? Sentaros todos Me estoy enfadando Mucho con vosotros ¿Eh? ¿Por qué? No se falle Quien saca ruga Señorita Tiene el robot en las cabezas ¡Shh! Calla Vieja tarada Guardias El que se vuelva a hablar ¡Sasca! El que vuelva a hablar ¡Zasca! ¿Qué es una cara? A Conan no le gustan las enojonas No sé cómo No sé cómo ¿Vas a hablar es reírme? No me dejan Me estoy enfadando mucho Tengo mi propio guardia Persona ¿No tenéis modales? Qué guay ¿Estáis dejando toda la nave llena de porquería? Normal ¿Por qué estáis tirando todo por el suelo? Pero bueno ¿Qué es eso? Ay Gracias Son unos maleducados Si no me gusta La gente maleducada Nada De nada De nada ¿Ustedes son maleducados? Nos trajeron aquí sin preguntarnos ¡Ah, ah, ah! ¡Silencio! Puto maleducada Desde ahora mismo Todo el que incumpla las reglas O se despierte tarde por las noches O haga cualquier cosa Como mirar mal a los guardias Va a ir a la celda de aislamiento Y esa nos va a gustar Pero es que yo me levanto Por la mañana Yo también ¡Silencio! Ahí va Bueno, bueno, bueno Cuanta agresividad Cuanta agresividad, colega De hecho De hecho Creo que Igual a algunos Les tendríamos que ir Mandando ya A la celda de aislamiento Porque no se han portado Nada bien Cuando hemos estado Metiéndoles En las celdas Guarda Agalaxito por respondón No, abolo, abolo, abolo A ti por intentar Escaparte el primero ¡Ándale pues, perro! ¡Ándale, güey! ¡No, no, no! 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 Yo te he visto todo el rato Con los pasillos Para arriba, para abajo Intentándote escapar Pues literalmente Ni me hicieron Ni me tiraron en cuenta ¿Quién se está pegando? Me acaban de golpear ¿Quién se está pegando? Que también va a ir, eh ¡A su! Yo no sé Yo de aquí Yo no conozco a ninguno La verdad Yo no sé qué hago Creo que la comía Me oler ¡A su! ¡A su! Yo tengo una consulta ¿Puedo? No Estoy muy enfadada, eh Muy, muy enfadada ¡A su! ¡Gracias!